Comenzamos realizando una división central a lo largo de la cabecita. Justo a la altura de la coronilla vamos a tomar una distancia de aproximadamente dos dedos de ancho y donde marque ahí será nuestro punto de inicio. Vamos a colocar el peine un poco inclinado, después haremos una ligera curvatura para formar la mitad de nuestro corazón de esta manera. Para evitar lastimar a nuestras pequeñas vamos a tratar de no presionar tanto el peine, yo lo estoy haciendo lento para que se puedan apreciar los movimientos. Ya que hemos realizado la división el resto de cabello lo vamos a separar para que no se una con lo que acabamos de hacer y así nos demos cuenta si nos quedó bien la figura. Y así es como nos tiene que quedar la mitad de nuestro corazón, vamos a colocar una liga por el momento y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Y ahora vamos a formar la otra mitad del corazón y prácticamente son los mismos pasos. Vamos a tratar que nos quede igual de ambos lados para que el corazón se vea más bonito y se vea proporcional. Lo que resta de cabello lo vamos a separar de esta manera para asegurarnos que la figura nos haya quedado bien. Sujetamos la mitad de nuestro corazón con una liga por el momento y continuamos con la parte posterior. Colocamos un poquito de agua y gel si es necesario y vamos a realizar una coleta bien peinada y pulida. Lo mismo que hicimos aquí lo haremos con la sección del lateral derecho y continuaremos con la parte de al frente. Ahora vamos a trabajar con la mitad de este corazón y vamos a realizar una división en forma inclinada de esta manera. Separamos ambas secciones, las vamos a peinar súper bien y lo mismo que hicimos aquí lo haremos en la sección del lateral derecho. Y así es como nos tiene que quedar, vamos a tratar que ambas divisiones nos queden a la misma altura. Ahora estas secciones las vamos a peinar súper bien y vamos a colocar una liga de esta manera. Vamos a tomar esta coleta y lo vamos a dividir en dos partes iguales, haremos lo mismo con esta coleta. Ahora vamos a tomar estos dos mechones y el primero de esta coleta lo pasamos por encima y por debajo del siguiente mechón. Ahora tomamos este mechón y lo vamos a pasar por debajo y por encima del siguiente y después los vamos a unir a estas secciones con una liga. Y así es como nos tiene que quedar, ahora vamos a tomar esta coleta y vamos a realizar una trenza tornillo. Vamos a tejer hasta llegar a la coleta posterior y lo vamos a unir con una liga. Ahora vamos a dividir en dos partes la coleta y vamos a realizar una trenza tornillo a lo largo del cabello. Al finalizar colocaremos una liga y después lo vamos a enrollar alrededor de la coleta de esta manera. Y después vamos a colocar unos pasadores para sujetarlo. Y lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado. Por último vamos a decorar el peinado de la manera que más nos guste. Y listo amigas y amigos, así es como queda este hermoso peinado. También agregué unas piedritas en los chonguitos. Si te gustó no olvides suscribirte y darle manita arriba a este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye!